Nuestro conductor se tira pedos Lo peor es que yo pensé que había sido él, y tal, lo dejé de respetar, ¿no? Porque en ese momento... El local, el local le puso a comprar, el local ahí... Y él largó el suyo, así que... Dirás el pedos acá, es de buena educación. ¡Olorín! Ya escuché, ya escuché. Se quedó un pedo, la señora se le tiene un pedo. No me importó nada, aparte. La vez que me iba a avergonzar, le dijo, perdón, nada. No me va a avergonzar el ruido de gase. Ya me va a avergonzar, me lo pongo grave. Se caga tu... acá, no se importa nada. Se c... en nosotros.